Hola, soy Lelo y me dedico a hacer grafiti. Bueno, toda la inspiración que tengo ha sido, pues, desde que yo era niño, ¿no? Cuando escuchaba a mis abuelos que me hablaban del tiempo de antes y todo este tipo de cosas han sido las que me han inspirado para yo tratar de conservar esa herencia que tengo y poder manifestarla a través de imágenes, a través de pintura. Bueno, lo que hice para este Oaxaca Old Street fue básicamente una recopilación de los estudios que he hecho. En esta intervención lo que traté de hacer es un juego de colores con formas abstractas y geométricas. Al final uso mucho la geometría. Bueno, el arte en las calles de México, pues, es muy variado, ¿no? Al final tiene un estilo. Por ejemplo, cuando tú querías hacer un wildstyle, cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su lenguaje. Mi lenguaje es este.